¿Qué? ¿La película de Flash va a borrar el universo extendido de DC? Mmm... no creo. Contexto. Como muchos sabemos, la película de Flash tomará inspiración del icónico cómic Flashpoint. Inspiración, mas no es una adaptación 100% fiel. Bueno, como sabemos, al final del Flashpoint, Flash reinicia la línea del tiempo. Y los rumores dicen que se van a borrar algunas películas del universo extendido de DC. Pero según estos rumores aseguran que las películas que se borrarían serían las que hizo Zack Snyder. En este caso, el Hombre de Acero, Batman contra Superman y su versión de la Liga de la Justicia. Aquí la cosa es que si borran estas tres, tendrían que borrar también Aquaman, que se conecta con la Liga de la Justicia. Las dos de Mujer Maravilla. Escuadrón Suicida, que ocurre poco después de Batman contra Superman. Por lo tanto, tendrían que borrar su secuela. Y tendrían que borrar Peacemaker, que pues es un spin-off de The Suicide Squad. O sea, básicamente por borrar esas tres, están borrando todo. Es que de hecho, el mismo Ezra Miller ya dijo que no se va a borrar nada. Todas las películas y serie van a seguir tal y como están. Así que sí, no creo que este reinicio ocurra. Pero admito que sí lo veo un poco posible. Aunque siento que si ocurre, sería algo al estilo X-Men. ¿A qué me refiero? Tenemos la primera línea temporal. Esta línea temporal con la que muchos crecimos, con la que muchos conocimos a los X-Men. Y bueno, vemos estas películas, todo bien, todo normal, hasta llegar a días del futuro pasado. Wolverine, a excepción de primera generación, borra absolutamente todo. Creando esta nueva línea temporal. ¿Qué quiero decir entonces? Que hay que ver primero todas estas películas, para saber cómo es que llegamos a esto. Y es lo que creo que ocurriría con la película de Flash. Hay que ver las películas y serie que hasta el momento conforman el universo extendido de DC. O por lo menos las más importantes, por ejemplo en las que sale Flash. Para que en caso de que en la película reinicie la línea temporal, pues sepamos cómo es que se llegó a eso. Sí, también estoy como Peter Parker, ni yo me entendí, pero saben lo que quise decir. Pero repito, dudo mucho que sí se vaya a reiniciar la línea del tiempo. Lo veo posible, sí, pero no creo. Claro que me gustaría saber qué opinan ustedes. ¡Gracias!